Para este diseño vamos a necesitar la camisa, perlas, sharpie, tijeras, un plato, aguja e hilo o silicona. Comenzamos poniendo el plato sobre la parte del hombro y vamos a dibujar el contorno del plato de esta manera, así, solamente la mitad. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Y ahora con tijeras vamos a cortar el contorno, así, de ambos lados, quitamos esta parte y lo mismo hacemos del otro lado, así, cha cha cha. Y ahora con aguja e hilo o silicona vamos a pegar cada una de las perlitas por todo el contorno, así, una tras otra, como lo muestro acá. Yo la verdad las pegué con hilo para que le dé un mejor acabado, pero pues ustedes pueden hacerlo con silicona y ya, así es como nos queda. Bueno mis amores, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si les gustó no olviden compartirlo con todos mis amigos, comentar ni darle like. Obviamente, como siempre, acá abajito en la cajita de información les voy a dejar todos los links para que me sigan en mis redes sociales y no se pierdan nada de lo que publico en tres semanas. Y listo, esto fue todo el resultado. La blusa que hicimos, simplemente le pegué acá las perlas con aguja e hilo. Ustedes las pueden pegar con silicona. Y ya esto fue todo, así, alrededor de lo que cortamos y acá en el cuello le puse tres perlitas y ese fue el resultado final. Y ya niñas, eso fue todo por el video de hoy. Les quería comentar algo, de ahora en adelante voy a subir videos, no videos, no, voy a hacer como unos minutics de outfits y cómo los pueden combinar y cosas así. Entonces cada vez que vaya a salir con alguna amiga o algo y me produzca o me ponga algo chévere que a mí me guste, voy a grabar como un clip, como un video muy cortico para subirme y para mostrarles a ustedes cómo queda el resultado final. Me voy, les quiero mucho, no olviden mandarme las fotos y hacen algo de lo que hago en mis videos y ya, les quiero. Chao.